Noticia de última hora, Rocío Flores entra en Sálvame y destroza a Carmen Borrego tras su pelea en los pasillos de Telecinco. Bueno, pues parece ser que según Sálvame se ha producido un encontronazo en los pasillos de Telecinco donde ha aflorado la tensión entre la amiga de Rocío Carrasco y la hija de Antonio David Flores y todo por un hola. La han estado cebando durante todo el programa y finalmente Carmen Borrego ha dicho si es que me ha dicho hola de muy malos modos. Ese ha sido todo el encontronazo. Pero Rocío Flores ha entrado en Sálvame de la mano de Rafa Mora. Ojo Rocío, que con algunos tienes que tener especial cuidado. De la mano de Rafa Mora que parece que tiene una buena relación tanto con ella como con su padre pero por lo menos no tiene la mala relación con otros colaboradores como Kiko Hernández o Belén Esteban. El caso es que le han preguntado, ella no ha querido decir absolutamente nada, que no quiere saber nada de Sálvame. Lo ha flipado con todo lo que se estaba formando por un simple hola. Pero bueno, esto es lo que tiene. Yo creo que Rocío Flores no tenía ni que haberle dicho nada. Pero sinceramente a mí me sorprende todo este teatrillo cuando han estado juntas en los debates. No se han llevado mal. Quiero decir, luego ya la procesión se lleva por dentro pero han podido compartir plató y no ha habido ningún problema. Sin embargo, no lo entiendo. Para mí, creo que la dirección de Sálvame ha pinchado un poco a Carmen Borrego diciéndole haz teatro con esto y ya tenemos contenido para toda la tarde. Gloria Camila también ha entrado, las han pillado en las inmediaciones de Mediaset pero finalmente han dicho que no iban a decir nada y menos a Sálvame. Esa es la información. No sé qué opináis. Dejarlo en comentarios. Me gusta, suscribiros, campanita. Más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.